Y precisamente para conocer un poco los detalles de la génesis de esta situación, este rosa entre Caracas y Ciudad de Panamá, desde la perspectiva diplomática, vamos a conversar vía telefónica desde la capital panameña con el ex embajador de ese país, ante la Organización de Estados Americanos, Guillermo Cochés. Señor embajador, gracias por acompañarnos. Buenas noches, un placer saludarle. Muy buenas noches. Siempre han dicho que para pelear se necesitan dos. Panamá no está peleando con el gobierno de Venezuela. Simplemente Panamá está cumpliendo sus compromisos internacionales de buscar la convivencia y la paz en todos los países miembros. El que está peleando aquí desde el lado es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es el que está buscando Camorra como si fuera un boxeador callejero. Fíjense ustedes lo que ha hecho Nicolás Maduro. Hablando en términos boxísticos, hay un tinglado que todos aceptan cuando firman la Carta Democrática Interamericana, cuando firman la Carta de la OEA, cuando sus países se adhieren a los compromisos internacionales de la OEA. Igual ocurre en Naciones Unidas. Sin embargo, Nicolás Maduro es de aquellos boxeadores callejeros que lo que hacen es pretender escoger los árbitros. No, a mí no me gusta el árbitro, me gusta mi árbitro, mi amigo. Eso le iba a preguntar, embajador. Sí, precisamente quería preguntarle primero por qué Venezuela o el gobierno de Nicolás Maduro desconfía de la OEA, pero sí, por ejemplo, dice, digamos, revertir la situación, colocar el tema, dárselo en un testigo, si se quiere, a organismos como la UNASUR o el MERCOSUR. Porque esos son sus amigos. Ellos allá tienen un control que no tienen acá. Acá está Panamá, está Costa Rica, está Canadá, está Chile, está Venezuela, está Colombia. Y ese tipo de situaciones es la que incomoda a Nicolás Maduro. Pero Nicolás Maduro es el tipo de gobernante que le gusta ver la paja ajena en el ojo del otro, pero no mira la tuca que tiene en su propio ojo. Ahora, señor embajador, con respecto a la reunión a puerta cerrada de la OEA, que tenía, entre otros temas, analizar la situación de Venezuela, o una posible reacción del organismo internacional ante la situación de Venezuela. ¿Qué conoce usted? Esa actividad inició con retraso, está realizándose en este momento. ¿Qué puede esperar Latinoamérica y el mundo de lo que ocurra en ese recinto? Bueno, mire, yo estaba de viaje, como ustedes saben, acabo de llegar, no conozco todavía el resultado de lo que está ocurriendo. Así que apenas tenga algún comentario, yo lo haré saber. Pero lo que sí te quiero decir es que la OEA es buena para Venezuela cuando denunció a Honduras y fue suspendida. Es buena para Venezuela cuando denunció a Paraguay y quiso excluirlo del sistema interamericano, como se hizo equivocadamente, quizás después nos dimos cuenta de eso, con el caso de Honduras. La OEA fue buena cuando los países del ALBA sugirieron que se quitaran las sanciones contra Cuba y se invitó a Cuba. Cuba nunca quiso entrar porque Cuba tenía que hacerse democrática para entrar. Pero ellos son buenos para la OEA cuando les conviene a sus intereses y no les gusta la OEA cuando la OEA, cumpliendo su deber, trata de vigilarlos a ellos también. Señor embajador, fíjese que llama la atención dos puntos. El primero, Venezuela, el gobierno de Venezuela, digamos, critica una posible injerencia, una factible injerencia que estaría emitiendo Panamá, es decir, hablamos injerencia externa, hacia Venezuela por convocar esta reunión de la OEA con carácter de urgencia. Pero esa misma situación no fue la que adoptó Venezuela en el año 89, si no me equivoco, cuando en Panamá se vivía una situación similar. Así mismo, Venezuela, precisamente hoy la Cancillería canadiense me pidió recordar aquel incidente, porque en el año, en mayo de 1989, yo estuve allí porque yo era vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano y le correspondió al presidente de nuestro partido, después vicepresidente de la República, el doctor Ricardo Arias de Lerón, a hablar en la OEA. Y Venezuela, a través del canciller Enrique Tejera París, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, al igual que Carlos Andrés Pérez había hecho antes con los sandinistas, nos dio la oportunidad de hablar. Es lo mismo, y Venezuela también le dio la oportunidad de hablar en la OEA a la ex canciller de Honduras. O sea, Venezuela quiere la OEA para sus propósitos, pero no quiere la OEA para cuando la cuestionan a ellos. Y eso fue lo que motivó mi salida de la OEA el año pasado. Sí, precisamente. Ahora, señor embajador, quería preguntarle, también ya para cerrar esta entrevista con usted, sabemos que tiene compromisos, que está llegando de viaje, pero realmente la respuesta que pueda emanarse desde la OEA es vinculante con Venezuela. Venezuela puede, o debe, mejor dicho, acatar lo que ocurra allí, o muy por el contrario puede el gobierno de Nicolás Maduro decir, no me importa la OEA, desconozco ese organismo, y por ende lo que ellos digan a mí, realmente no me va a hacer cambiar mi perspectiva con respecto al país. Mire, déjeme explicarle, no es la primera vez que Venezuela desconoce un fallo, o una resolución ya sea de la OEA, o ya sea de alguna de sus instancias, como la Corte o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando el caso de Leopoldo López, ellos desconocieron la posibilidad de que Leopoldo López fuera candidato, y tal como lo había ordenado la Corte Interamericana. Cuando eso ocurre, cuando un país, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, incumple un mandato internacional, se convierte en un Estado delincuente, porque entró en desacaso con las normas que ellos mismos se establecieron como propias. En todos nuestros países, en todos nuestros países, la Constitución dice que el Estado de Panamá, de Venezuela, cumple, cumplirá con los tratados internacionales, y los tratados internacionales son parte de nuestra legislación. Entendemos. Entonces ellos tienen que cumplir eso. Puede ser que no lo cumplan, y si no lo cumplen se convierten en un Estado delincuente. Yo creo que todo esto que está haciendo Nicolás Maduro le ha hecho muchísimo daño más de lo que ellos pensaban. Yo creo que aquí no va a haber ningún cambio de gobierno, no vamos a tener que esperar un cambio de gobierno, o que pida disculpas al presidente Martinelli. Él mismo va a llamar aquí por quien lo suceda, porque yo creo que Maduro está al borde de que ya desistan de él. Lo echen a un lado como echan a un pamper a la basura. Es desechable.